Juan pequeño baila Baila, 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 Juan pequeño baila, baila con el dedo, con el dedo, 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 así baila Juan pequeño, Juan pequeño baila, 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 Juan pequeño baila, baila con la mano, con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila Juan pequeño, Juan pequeño baila, 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 Juan pequeño baila. Baila con el codo, con el codo, codo, codo. Con la mano, mano, mano. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila Juan pequeño. Juan pequeño baila, 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 baila. Juan pequeño baila. Baila con el hombro, con el hombro, hombro, hombro. Con el codo, codo, codo. Con la mano, mano, mano. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila Juan pequeño. Juan pequeño baila. Baila, baila, baila. Juan pequeño baila. Baila con la cabeza, con la cabeza, cabeza, cabeza. Con el hombro, hombro, hombro. Con el codo, codo, codo. Con la mano, mano, mano. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila Juan pequeño, Juan pequeño baila, 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 Juan pequeño baila, baila con el culo, con el culo, 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 con la cabeza, 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 con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo. Así baila Juan pequeño, Juan pequeño baila, 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 Juan pequeño baila, baila con la rodilla, con la rodilla, 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 con el culo, 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 con la cabeza, 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 con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo. Así baila Juan Pequeño, Juan Pequeño baila, 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 Juan Pequeño baila, baila con el pie, con el pie, 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 con la rodilla, 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 con el culo, 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 con la cabeza, 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 con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila Juan Pequeño. Gracias por ver el video.